El primero, yo diría que el mexicano, el latino en general, es mucho más street smart, o sea, somos hábiles, el propio entorno revuelto que puede haber en nuestros países nos hace personas que sabemos librar las dificultades, y que nos podemos como que de una manera muy ágil mover de un punto a otro o encontrar soluciones creativas. Ese cada vez lo veo con mayor claridad. Me parece que somos y seguiremos siendo, porque al parecer nuestros países no van a cambiar pronto, pues muy habilidosos en cuanto a esa forma. El segundo, lo voy a dirigir completamente al tema de la empatía. Si bien se dice que los latinos somos muy cálidos, muy amigables, eso se replica en el medio laboral. Y la otra cuestión es que me parece que el latino en general tiene una sensibilidad mucho más humana. No digo que los demás no, simplemente por hacer una diferenciación. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Venimos justo de entornos con tanta necesidad, que para nosotros es como un dar, o donar, o ayudar. Como tú lo sabes, pues en países como México no es raro ver a niños pidiendo en la calle limosna, ¿no? Y todos traemos un cambiecito destinado para eso. Entonces, como que este desprendimiento también y este pensar en comunidad, pues sin duda también es un gran acerto, un gran activo para una empresa, porque no solamente tienes a un gran profesionista, sino que además tienes a un profesionista que se va a preocupar por su entorno y su comunidad. Creo que en los países de Latinoamérica, por la falta de estructura o la correcta estructura dentro de la propia organización del país, a veces no nos permite darnos cuenta de los grandes talentos que existen. En países mucho más organizados o con mejor infraestructura, pues desde chiquitos, ¿no? Casi que identifican al niño que es un poco más inteligente y lo van llevando con ciertos apoyos. En fin, en México puedes nacer y morir sin que nadie te descubra, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, a lo que voy es que me parece que hay un grandísimo potencial por descubrir por parte de los empleadores americanos de talento mexicano.